Te bailaré, maldito, te lo juro, te bailarás por mi amor, te bailaré, maldito. Sí me gustan bandidas. Sí te gustan bandidas, entonces. Es que te mandidas. Te voy a decir la verdad, compadre. No te puedo decir porque está mi hermana aquí cerca. Me gusta. ¡Hermana! ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? Vámonos allá arriba, a trabajar. Hombre, está valiendo verga. Espérate, creo que le di a la garrotera. ¿Qué onda otra vez? ¿Qué onda? Que te pongas allá a jalar, que te pongas a jalar. Ah, te escuché cantando, canta. Ah, ya canté, ya canté. Es que he ido a platicar con mi compadre un ratito. Déjame hablar con mi compadre un ratito. Te voy a decir algo. Te voy a enseñar algo. Ajá. Te extrañaré, bandido, bueno, juro. Te extrañaré. A mí me gustan las villeras, es la verdad. No, pero bueno, los dejo. La sucia. Me encanta la pincha panuchita todo si llena de caca, la verga. Puro mugrero, compadre, rosadito. Sí, mierda, compadre. Me encanta sentarme del todo, papá. Me encanta acostarme que me me la pincha vieja, la verga. Me bañe con todos esos pinches fluidos vaginales que digan su puta madre. Es rico, compadre, que rico. Nomás estar aquí platicando de este pedo se me está parando la pinche riata, güey. Pero no hay pedo. Hay pedo, compadre. Eres de los míos, eres de los míos. Lluvia dorada. Papá, cállate. Imagínate doble. ¿Y a tu hermana le puedo hacer una lluvia dorada o no? Dale lo que quieras, me vale verga. ¡A huevo, güey, a huevo! Ahora sí nos entendemos, pinche carnales. Pero sí, pero sí, güey. Mira, güey, es que tú la estás cagando. Tú le estás dando la cosa a la chava, güey. Realmente la chava decir, ah, mi sugar daddy, güey. Y te va a hacer pendejo. Tú tienes que darme las cosas a mí, güey. Para yo decirle, ah, mira, el moxito me cae muy bien. Oye, el moxito, la neta, la rifa. El moxito está haciendo esto y otro, ¿no? Le hago el pinche coco de que eres una buena persona porque la neta es una pinche mierda, güey. Es una pinche mierda fea. Y ahí como chance cae, güey. Mira, te voy a decir la verdad, Silver. La verdad que yo solo me la quiero coger a tu hermana. Porque me gusta coger a las hermanas. Pero no quiero nada serio con ella. Es la verdad. Y estoy haciendo mi jueguito de cogerme a todas las de Exodealand. Y ya han caído cinco. Y tu hermana será la siguiente. A ver, cabrón. Estaba yo justo atrás del pinche tronco. ¿Y qué tal mejor si te coges esta pinche hacha con la cueva de cabrón? Que coger en mi país es agarrar cosas y dártelas a ti. Te estás confundiendo. ¿Sí o no, Silver? Ah, me había asustado. Te salvaré, bandido, te lo juro. Tu corazón. Coger un arco y dártelo a ti. Y yo voy cuatro personas que le doy cosas. Eso, por eso. Ah, ok, vale, vale. Se está pensando mal. Diferencias culturales. Bueno, ahí te mando mensaje de lo que necesites. Sí, entiendo, entiendo. Ahí te voy a coger unas cosas. Necesito armadura de diamante. ¿Crees que te trae una armadura de diamante? Sí, me ayudaría un poco, ¿verdad? Pero me invitas a comer o algo, ¿no? No, ¿por qué? Porque tampoco... Te vas a coger unas cosas para mí. Pero tampoco me vas a usar, ¿no? Me vas a sentir usado así. Y así, eso no es de amigos. Unos detalles me tienes que dar a mí también, ¿no? Pues puedes ir a ver aquí con mi hermano aquí en la casa cuando la terminemos.